Él me muestra a mí las palabras que yo no puedo nombrar. Está bien el plano un poquito más abajo. Bajá un poquito el cartel. Ahí está, ahí está. El cartel a la panza. ¿Tenemos 30 segundos o un minuto al final? Fabita, José. Un minuto para adivinar. Minuto en el aire, comenzamos ya. Es una mujer. Mujer, rubia. Rubia. Conocidísima. Susana Jiménez. No, del mundo del espectáculo. No, no, tiene un minuto para adivinar. Del mundo del espectáculo, que supo salir con un gran conductor de televisión, que hacía el feliz domingo. Silvio Azuler. Sí, correcto. ¡Sí! ¡Bravo! Está chúpido. Sácate todo. Dejá que te quede hermoso. Bueno, ¿se entendió? Perfecto. Carla, entonces vos que estás de ese lado. El sobre número 7, escribaron, atención. Esto es por el auto, ¿no? ¿Es por el auto? Esto es por el auto. Sí, nos dice el cartel a la altura de la cama o yo sugiero en la pancita que también... Ah, perfecto. Porque es un... A la altura de... A uno de tus costados de la cara, ¿ok? Sí. A uno de los costados. A ver. Bueno, va y está bien. Listo, minuto, por favor. Es una mujer... Sí. No puede decir esas cuatro. Bedet es grande, jurado... Moria Kazan. ¡Sí! Está bien. Qué barba. Podemos estar hasta las 4 de la mañana con esto. Vamos a terminar 7. Vamos a terminar 104 a 104, te juro. Yo voy a elegir el sobre número 1. Muy bien. Ay, menos mal que lo adiviné. Ya lo veía mañana. 1 a 1 estamos. El premio sorpresa está para este... Para este... Ah, traelo. ¿Premio sorpresa? Pará, pará, pará. Pará, pará. Eh, dámelo. Hay premio, ¿verdad? Es un premio sorpresa que incluso yo tampoco sé. ¿Por qué? Lo vamos a dejar acá en el piso. ¿Perdés? ¿Es Bayer el Ruso el premio? Sí. Son premios de caja chica. Lo consigue Graciano, ¿está? Son premios de caja chica. ¿Qué dice ahí en el brazo, señor? En el cambio... Está la evolución. Está la evolución. En el campo de las estrellas. ¡El tatuado es! ¡Gracias! Bueno, Mauricio. ¿Estamos listos? Estamos jugando al Quién Soy. Levanto así. ¿Ahí? Sí. A ver. Estamos listos. Minuto en el aire. Comenzamos ya. Personaje. Sí. De película. Sí. Muy famoso. ¿Internacional? Internacional. Hollywood. 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 George Clooney. Brad Pitt. No, pero es un personaje, personaje. Ah, eh... Dame más pistas. ¿Personaje qué? ¿Animado? Tiempo, minuto. Trabaja con el amigo de Robin. Es el malo. No, es el que lo quiere matar. Aguasón. ¡Sí! Es el malo. Es una frase muy fantástica. Es el malo. Está muy bien. Está muy bien. Ojalá pierda a Cocosili que eligió el número 10. No, querido. Eso no puede pasar. Ojalá pierda a Cocosili. Grítame, mi amor, si no lo sé. Vamos, vamos. 10. ¿Tiene una cucaracha? ¿Tiene una cucaracha? Sí, sí, claro. ¿Estámos al aire? Sí. 27, 9. Sí. 27, 9. Subió 10 puntos. Sí. Y ahora con ustedes, la abogada hot. La abogada hot. No. ¿Están listos? Si alguien sabe dónde está. Tiempo, comenzamos. Minutos ya. Actriz. Uruguaya. China Zorrilla. Joven. Natalia Oreiro. Sí, señor. ¡Correcto! Es infalible. Es infalible. Es infalible. Qué bárbaro. Yo buscaría un juego un poquito más complicado. ¿Qué quiere pongar? Pero así es la Eurocrucidad. El lateral derecho de Polonia. Pero ya qué querés hacer. Sacá, sacá los de la Eurocopa. Sí, claro. Seguimos. Señor Piñera. Dame el 6, dame el 6. Y te lo digo de verdad. Sí, es para que está... Sí, Diego, vecino. Sí, Diego. ¿Qué dijo Diego? Y te lo digo de verdad. No. Dejen de romperle los huevos a Messi. A Messi. Y además, ¿en qué equipo jugó, Diego? Claro. Claro. Bien. Bien, Luis Pí, facilísimo. Muy fácil. Minuto en el aire para nosotros. Levantá la cartulina, Luis Pí, querido. Ahí está. Listo, comenzamos ya. Ídola total. Sí. No es de este país, es del país vecino. Sí. Nuestro rival del fútbol. ¿Es que qué? Nuestro rival del fútbol histórico. Ella es de ahí. Sí. ¡Yuya, Yuya! ¡Yuya! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! Señor, por favor. Ahí está. ¡Toma su capuz. Bien. Perfecto. Por supuesto, Carla, todos invictos. Sí, señor. Nosotros tenemos... ¿Sabés cómo nos te casé desde el juego? ¿Cómo? Para que se ponga más lindo. Borracho. Por no. Tienes que ir sumando la cantidad de tiempo. Y el que menos consuma de tiempo es el ganador. Ah, no es porque te la dejo. Te la dejo, son cinco lucas. Ok, capocha. Cinco lucas. No es competitivo, poco. También otra más fácil es poner al personaje no tan conocido. También eso, pero con esto está bueno. Porque es un quilombo con los cronómetros. Pero está bueno con esto. No, es una boluda. Un enano con un cronómetro, ¿cuánto está saliendo? ¿Cuánto está saliendo? Están saliendo caros los enanos, para todos. Tampoco vos no querés. Después de lo logroso, se agrandan. ¡Bancate el éxito, querido! ¡Traé! ¡La querés toda para vos! ¡La querés otra! ¡La querés llevar toda! Lo tomamos, lo tomamos. Es de lo más sensato que escuché. Gracias, Diego. Vamos a jugar, Carla. ¿Ya eligió? Perfecto. A ver. ¿Quién soy para Carla? Minuto para Coco. Damos vuelta a la paletita para ver las palabras que no puede decir Coco. Minuto en el aire y ya. A ver. Es un personaje que, para los chicos... ¿Piñón? ¿Eh? ¿Piñón fijo? No, mexicano. El Chavo. Sí. ¡Sí! Es que cuando uno es muy bueno, es así, querido. No, estoy pensando otra corrección. Somos brosos. Que es que no podamos arriesgar nombres. Eso es otra buena. Si tirás uno, tirás uno. Porque tenés que reservarte... Hoy no. Para otro. No, me cagámonos, risa, hagámonos todo bien. No, Dios. Total, está en 29-7. ¿Esto sí, hasta que uno pierde? Sí. ¿Estos son...? No, hasta que no hay más sobres. ¿Por qué me elegís el mío? Perdón, me pensé que me tocaba a mí. Bueno, quiero ese. Tomá. Vas a perder. Vas a ver, Montelo. Quiero ese. Mientras tanto, ahora podés jugar con nosotros y ganar 5.000 pesos, que es muy fácil. ¿Y si no? Me gusta. ¿Y si te equivocás? No, y si no, no importa, porque ya estamos ganando. Vamos a... Sí, hablando de regalos, sorpresa. Le quiero contar a la gente que el código SILI, a partir de la semana que viene a más tardar, vamos a regalar un auto. ¡Bravo! ¡Pero no cualquiera! No, cualquiera. El año pasado... No los que venían regalando. El año pasado reglamos un Torino. Algo de machi. Uno de colección. Y este año va a ser uno muy especial. Bien. Groso de verdad. Ya cerraste un canje con una automotriz. Ya cerraste un canje con una automotriz. Ya cerraste. No, no, no. Porque lo compramos nosotros, son coleccionistas. Por eso, ya sé, me habéis contado. Pero es un coleccionista pulenta este. ¿Pulenta va a participar? Por supuesto. Siempre quise el batimóvil. Sí, señor. Tiene que ver con el programa. Esto es para mearnos. Porque nosotros tenemos... Regalamos esponjas, papel higiénico. ¿Eh? Hacemos lo que podamos. Sí, sí. Es lo que se puede. ¿Vos? ¿Podés hablar de nosotros? Bueno, pero... El ruso está con caja chica, el ruso. Está bien. ¿No está bien? Lo que importa es la actitud. Lloremos todos. Truman Show. Vamos. Le toca a mí. Les informo que acabamos de superar el rating histórico de Grande Pá, ¿eh? ¡Sí! ¡70! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Y no tenemos techo, eh! ¡Listo! Minuto. Comenzamos ya, Luispi. Vamos. Él es muy... Marcó una época. A ver, marcó una época. Dios. ¿Es cómo? Es Hollywood. Es Hollywood. Hollywood. Marcó una época. Estaba en la selva. Habla de costado. Acabá de decir una que no va. Atención. Dijo una palabra que no debía decir. ¿Y qué hago? ¿Me voy? Sí. O sea, perdió. Perdiste. ¿Perdimos? ¿Perdimos? Perdió, sí. Nombró una de las palabras. Al final, siempre lo hacen a mí. Adrián, córtame el par. Pero para ver. Volvé, volvé, volvé. ¿Qué dice acá? Yo, boludo. No, porque leí la primera vez y dije, ya la tengo. Pero aparte de cómo lo dijo, viste, dijo, ¡Es Hollywood! La primera pista. ¿Qué es el estampo? ¡Es Hollywood! ¡Es Hollywood! Rocky del Oscar de Rambo. La primera pista fue la más espantosa. Marcó una época. Dios. Yo dije que son 30 dólares. Bueno, no importa, Lippi. Adrián. Coco Chanel. Está bien, está bien. Si Coco acierta y usted no comete ningún error, Dios y la Virgen Santisma no nos acompañe. Habrá desempate. Y si no, ¿qué va a ser? Perdimos culpa de Luis Pidro, no importa. Lo banco a muerte igual. Cosas que pasan. Lo banco a muerte igual. Mi amigo. Qué lindo verte, tío. Ah, facilísimo. Listo, comenzamos ya. Fijate que no. Publicidad de Jean Paul Ticaspa. Actor, tú una productora. Fijate que no diga. ¡Pablo Charris! ¡Sí! Chicos, cuando uno es bueno es bueno. Publicidad de Jean Paul Ticaspa. Mirá el dato que tiró la palabra. Publicidad de Jean Paul Ticaspa. Actor, productor. Hay mil. ¿Por qué dijiste, Charris? Estás suave. No, porque le dijo publicidad de Jean Paul Ticaspa. Publicidad de Jean Paul Ticaspa. Así se hizo famoso, querido. Pero hay mil que hicieron publicidad. Y empezó a trabajar en este canal con el señor Guillermo. ¿Sabés qué, Charri? ¿Sabés qué, Charri? Mirá. Decí que estuvo Nancy acá, porque si no... Bueno, muy bien, ganaron, señor Guillermo. El premio. ¡Bien, rosa! Vamos al premio. Es un premio sorpresa. ¿Podemos verlo Luis Pillo, ya que perdimos? Sí, claro, para que se queden bien calientes. Podemos estudiar Poco y yo. ¿Cómo haces, hijo, no hay cuenta? Ya sé que no te diste cuenta. No te diste cuenta que casi te ahogás. Casi te ahogás en Pinamar. Rompiste la garita. Porque yo estoy muy entusiasmado. Con lo bueno que somos nosotros. Por la cara de Luis Pista. Le dolió, le dolió a Luis. Después de que... ¿Es uno para cada uno? No, es uno solo y lo pueden compartir. Pero les voy a dar el motivo del porqué de este regalo, porque me acabo de enterar por qué es. Por favor, ¿imbo? Sí, claro. Surpresa. Lo que estábamos esperando para el programa. Necesitábamos en el programa. Porque sabemos que ustedes son gente que se exprime por el éxito. Y necesitábamos sacarle el jugo a este programa. ¡Fuerte!